Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados y pensionados. Fechas de pago en junio de 2023 en Córdoba. El martes 27 de junio, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba publicó su calendario. De acuerdo al mismo, el viernes 30 de junio de 2023 se hará el pago de haberes provinciales. Además, los jubilados y pensionados cordobeses cobraron el sueldo anual complementario, llamado comúnmente aguinaldo, este mes. El viernes 16 de junio de 2023, los adultos mayores de la provincia de Córdoba cobraron el aguinaldo. Su cálculo fue el 50% del mejor haber del primer semestre del año. De acuerdo al calendario del corriente mes, este viernes se hará la acreditación de jubilaciones y pensiones. Todos los beneficiarios recibirán su prestación en la misma fecha. Los titulares podrán disponer de los fondos como más quieran, en efectivo o con su tarjeta de débito. ¡Gracias!